Mi nombre es Yolanda Elizabeth Vazfranco, soy de aquí de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y estudio la carrera de nutrición. Es curioso porque antes no me gustaba el fútbol. Me empecé en la secundaria, formaron un equipo y estaban jugando en la cancha y les hacía falta una. Y no, pues ¿quién quiere jugar? Y yo me meto, pero te pones deportera. Está bien. Y ahí ya me quedé ahí. Bueno, en lo que es Salteñitas nos participamos a nivel nacional, en la liga a nivel nacional. Y en Cualtos, hace dos años participamos en una liga de sub-20 y quedamos como subcampeonas. Y en lo que son los intercentros hemos quedado tres años, dos años, como subcampeonas también. Pues por la mañana trabajo, de ocho a doce. Después tengo tiempo para hacer tareas. Me arreglo, como y me vengo a la universidad. Por ejemplo, un lunes salgo a las seis y tengo entrenamiento a las ocho con Cualtos. Por parte de la universidad, para ir a los entrenamientos con la selección de UDG, me reembolsan los boletos del camión de ida y vuelta a Guadalajara. Entonces es un gran apoyo. Por ejemplo, no es lo mismo encontrar un entrenador que quiera trabajar con mujeres que trabajar con hombres, porque así es un poco diferente. Pero hasta eso que he corrido con suerte, porque, por ejemplo, en los equipos no hay un entrenador de porteros. Y es muy diferente el trabajo que hace un portero al que hacen los demás. Y me invitaron, bueno, me llevaron a entrenar con el entrenador de porteros de la tercera del TEPA. Y me recibieron muy bien. Y hasta ahorita ya tengo como tres años trabajando con ellos. No, porque desde un principio me dijeron, quieres estar aquí, te va a costar igual que a ellos. Y si quieres llegar a algún lado, tienes que trabajar por conseguirlo. Entonces, siempre desde un principio, este es el trabajo y va así. Y es igual para todos. Bueno, yo el hacer deporte es como para desestresarme. Después de un día un poco atareado con el trabajo, escuela. A veces es tanta la tarea que tenemos que ya anhelo que sean las ocho para ir a entrenar y poder sacar el estrés. Entonces es como una manera para relajarse el estar haciendo deporte. ¡Gracias!